Hola, ¿cómo están? Soy Oriani Flores y bienvenidos a un nuevo How To de NeoQLED. En el capítulo de hoy conoceremos AVA, amplificador de voz activo. Es una función que analiza el ruido ambiente, aumenta el volumen de los diálogos para que sigas disfrutando de tus contenidos favoritos. Para activar esta función nos debemos dirigir desde el Smart Hub hasta Configuración. Vamos a buscar Modo Inteligente y vamos a desplazar hacia abajo. Una vez en este menú debemos activar el Modo Inteligente. Luego activamos Amplificador de Voz activo. Con esta función si llegan a encender una juguera, una aspiradora o hay mucho ruido ambiente vas a seguir disfrutando de tus contenidos favoritos. Así de fácil puedes empezar a disfrutar de tu televisor Samsung favorito. Pruébalo en casa y cuéntanos. Nos vemos en un próximo How To de NeoQLED. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!